Yo soy ese cartero que cada día llama a tu puerta y te deja las multas de los de tráfico y los de hacienda Yo amo mi profesión y la desarrollo con sentimiento por eso si a ti te culpa la culpa no la tiene mi muerto Yo antes los reparto, los hacía en bicicleta o caminando y ahora con la moto sí que noto que me estoy abribonando Si me pongo el caco, solo daño en año No es que sea un feta porque me aprieta, soy cabezón que hace mucho daño Para ser cartero hay que ser un hombre tranquilo, no hay que ver, regruta la paciencia Un ejemplo claro podemos ver en los compañeros de profesión que hay aquí en herencia No dudan en jugarse la piel, solo para que usted tenga puntual su correspondencia Si les pilla tasco, buscan otra ruta Si les muerde un pibu con toda su fuerza, pues ni se inmuta Pero si abre la puerta una tía buena a españoles menores Les entran de repente las tembladeras y los sudores Póngase algo ya, que no quiero ni mirar Y ya quiero refrescar No se vayan a pibu con nada No nos pares No nos pares, no nos necesito piedra, papel o tijera, lagarto o poco ¡Apága la luz! ¡Apága la luz! ¡Apága la luz! ¡Que nos molesta la gafa! ¡La de la moto! ¡La de la moto! ¡La de la moto! ¡La larga, Nico! ¡La corta! ¡La corta! ¡Es tan grande que todo tiene largo! ¡Mico no tiene corta! ¡Ahora! 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 ¡Si estima justamente la ha tenido que ir! ¡A las papas! ¡A la boca! ¡Venga, vamos a todos! ¡Por hacer algo! ¡Este año cabren más caros cabrones! ¡Ahora vamos! 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 Yo que soy mileurista como en España la mayoría Vivo con la esperanza de que me toque la lotería Yo juego a la quiniela, la primitiva y euro millones Llevo lotería del fútbol de todos los santos y asociaciones Y aunque por desgracia de momento no me ha tocado ni un premio Yo sigo jugando y apostando como siempre con empeño No estarás pensando que soy un jantime Porque estoy abonado hasta para la fecha de Navidad De los imposibles Yo mantengo en taza mi ilusión Me gusta soñar como viviré cuando esté forrado Seguro que ligaré un montón Tengo una mansión y me voy a comprar un avión privado Voy a comprar tecnova y tu bidet Para darme el placer de mandar a los márquezes al paro Adiós a la crisis, adiós al trabajo Si me pongo nervioso me compro un yate así me relajo Y ahora canta todo el mundo que ya por fin comienza el sorteo Va cayendo la moda pero mi número no lo veo Ahora sí que sí, el premio ya va a salir Seré muy rico por fin No te llevas ni el reintero Morido me cago en fin